Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a tenerte una nueva edición de RS Ediciones donde armamos el mazo completo de nuestros queridos Labyrinth claro que sí, un mazo que se estrenaba por ahí dentro del 2022 que iba a topear dentro de las top tier list de Yu-Gi-Oh pero que al día de hoy, bueno, ha sido reemplazado por otras cartas, por nuevas jugadas por más velocidades de contraataque y negación pero aún así queríamos armárnoslo antes de que pase el tiempo así que vamos a mostrarte cómo es que en estas nuevas RS Ediciones conseguimos hacer unas nuevas réplicas de cartas que no puedes usar en torneos pero que sí puedes usar para poder jugar con tus amigos, para entrenarte como duelista, claro que sí pero también vamos a ver las variantes de cómo quedan con una imprenta y con otra ya que esta semana cambiamos de imprenta una que nos da mejores resultados, mejores precios vayámonos derechito al vicio y después abramos un par de sobrecitos de Fortnite 33 y 34 para seguir ampliando nuestra colección pero antes que nada queramos agradecer a los que siempre nos comentan a los que siempre están ahí debajo de cada uno de nuestros estrenos muchísimas gracias a los que siempre están liqueando nuestras publicaciones en Facebook, Instagram y también en Youtube muchísimas gracias a ver si comencemos vamos a ver que de por sí arrancamos con un póster un póster que podría ser un playmat hay ciertos, hay ciertos maestros haciendo playmats que vos le das la imagen que querés y ellos te lo arman con de todo esta por ejemplo es del ranking duel del 2022 donde tenemos a nuestra Lady Labyrinth of the Silver Castle claro que sí y vos podés imprimirlo en A3 o incluso en un A3 Plus que es mucho más alargado que entra directamente para... entra bastante bien como para todos los playmats de Yu-Gi-Gi-Oh's a menos que quieras hacer uno doble puedes imprimirlo en 2 A3 Plus de un lado y del otro pero nos arrancamos viendo las cartas empecemos con una Lovely Labyrinth of the Silver Castle no se ve muy bien el brillo por el flash vamos a tapar un poquito el flash y ven como cambia un poco la imagen, claro que sí pero bueno, es una toncilla bastante blanquecina brilla con de todo es una carta tipo fin con 2.900 puntos de ataque y 1.900 de defensa y 8 estrellas casi como un dragón blanco de ojos azules es la reina de este laberinto seguido de una Lady Labyrinth of the Silver Castle dos cartas que si o si necesita tu deck junto con Arias de Labyrinth Butler la tenemos ahí en nuestro mayordomo una Ariana de Labyrinth Servant también a Labyrinth Stobis Torbis Labyrinth Chandelier Labyrinth Cocklock también el relojito otro más un Ash Blossom Anjurius Springs que si o si necesitas en tu masito a este o si no al meteorito un Amo Cracker From the Underworld una carta de link fin de Link 2 con 1000 puntitos de ataque para movilizar tu mazo un Josh Angel un Fiend Synchro que necesita si o si un Tuner y un No Tuner tipo Luz oscuridad con 3.500 puntos de ataque va bien con este vaso que es pura oscuridad más si le pones algunos Tuners de tipo Luz como Effect Veiler por ejemplo podría ser después tenemos la carta mágica Labyrinth Labyrinth si o si necesaria en este vaso e hicimos un par de estas un Arch Fiend Guts Glitch la trampa Big Welcome Labyrinth tenemos acá por 2 Welcome acá tenemos el Big Welcome y después tenemos el Welcome Labyrinth también por 3 3 copias y acá pasamos unas impresiones que hicimos en nuestra bueno en nuestra imprenta anterior como verán esta nos da una calidad de brillo bastante majestuoso un buen grabaje de 350 gramos y la parte de atrás queda centrada plastificada sin ningún error los colores son exactamente los que nosotros dejamos en nuestra edición pero que pasa con la imprenta que teníamos antes los colores son un poquito más más toscos nosotros elegimos esto por el tamaño de 350 gramos también bastante gracioso pero como verán tiene menos color las imágenes y la parte de atrás cometía un error supuestamente de la máquina que hacía que se corriera las imágenes y no se centrara como se darán cuenta los colores entonces varían entre uno y otro ustedes distinguirán cuál es la de mejor calidad y encima como te dijimos anteriormente a mejor precio así que vamos a irnos derechito al vicio con los de esta primera imprenta los de esta nueva imprenta que ya mejoró bastante con el centriado con la coloración y con la calidad de la hoja pero bueno tenemos acá entonces una Woodward Waters of the Closet War bastante copada junto con otra Mucraker un Labyrinth Archfiend que podés tener uno en tu vasito otra Lovely Labyrinth una Lady Labyrinth también una Arias de Labyrinth Butler Labyrinth Labyrinth Ariane de Labyrinth Servant y Ariane de Labyrinth Servant que estas tenemos dos de esta y una sola de esta en este vasito igualmente esto lo podés ampliar con más magias con más trampas con más respuestas para poder negar los efectos de tu enemigo si bien están ya varios decks armados que se fueron utilizados en varios torneos lo recomendable es tenerlo como un deck fancy ya no es un deck muy importante pero está buenísimo para poder completar tu colección con tus cartas favoritas que es lo más importante además de topiar en los torneos pero bueno comentanos de ojo el video cuál es el mazo que te gustaría que armáramos cuál es el mazo que te gustaría armar o como siempre recomendamos visitar la página de Aliexpress para ver si ya están los mazos chinescos para traerlos directamente desde el otro lado de los mares hemos visto algunos que vienen enlatados el mazo que más te gusta directamente con todas sus cartulis una locura total pero bueno todavía hay que arreglar el tema de las aduanas acá vamos a abrir entonces ahora los sobrecitos 34 y 33 de fortnite todavía no abrimos las cajas porque aumentaron los precios una locura total como están aumentando el precio de las cartas pero bueno arrancamos con la 34 a ver si nos saca a ver si nos sale un jack sparrow 5 cartulis y la primera que nos encontramos es un honor war con 920 puntos de tecnología y 860 de ataque bastante bueno seguido de una metalizada tenemos la catalina skid pack para guardar a tu gatito con de todo en tu mochila con 825 puntos de tecnología y un valor de un millón y medio de pavos tipo tijereta seguido de una la delta neon man o war que bueno es una medusa mi enemigo es una medusa de 830 puntos de tecnología seguido de el peabody que ya no salió repetido porque no sale repetido el frijolito de 855 puntos de resistencia seguido de la elizabeth swan elizabeth swan con una gorra piratesca no que copado con unos 680 puntos de resistencia y 735 puntos de ataque la waifu marina que locura tipo tijera claro que si un buen sobre con una metalizada y un personaje coleccionable vamos por el siguiente a ver si nos sale el pelado de ang o alguna de las cartas de avatar la primera que nos encontramos es el tactician el táctico el táctico humano con 965 puntos de tecnología tipo puño seguido de el electric sign que si se ha vuelto una de las cartas más repetidas de esta colección con 805 puntos de tecnología seguido de la impact tenemos a impact ahí con el pelo de un lado rapado tuve una carta tipo lego con 855 puntos de ataque y 880 de tecnología seguido de la handfire salieron dos chicas lego handfire tipo tijera con 835 puntos de ataque 965 de resistencia y la última carta de este sobrecito es otra es otra carta lego con 850 puntos de tecnología el misterizón el misterio la zona misteriosa tipo palmas con 840 de ataque bueno este sobre ya de la colección 33 son puros legos así que vamos a ver que por un lado tenemos una 34 piratas y 33 legos cual de las dos colecciones te parece mejor y al día de hoy incluso comprar algunas de estas cartas terminan costando lo mismo que imprimir las tuyas propias comentanos debajo de este video si sos team rs ediciones de hacer tus propias cositas o de comprarlas ya hechas somos rsccine y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio esperemos que esto te haya divertido entretenido enfriado tu café informado y nos vemos en la próxima siempre derechito al vicio y nos vemos